Hola, bienvenidos a Que se cuece. Soy Isma Martínez y hoy os traigo flan de huevo con leche condensada. Para esta receta vamos a utilizar 5 huevos, medio litro de leche, 400 gramos de leche condensada y para el caramelo líquido he utilizado unos 100 gramos de azúcar. Voy a comenzar elaborando el caramelo líquido. Para ello voy a poner en el fondo de un cazo el azúcar y le voy a añadir 3 cucharadas de agua. Voy a cocinarlo a fuego medio y no podremos moverlo con ningún utensilio durante el proceso. Así que si vemos que se va dorando por un lado más que por otro, tendremos que coger el cazo con el mango y girarlo un poquito. Cuando preparemos el caramelo debemos de tener mucho cuidado de que no nos salpique porque esas quemaduras nos pueden hacer mucho daño. Si os queréis ahorrar este paso podéis usar cualquier caramelo líquido de venta en supermercado. Ahora podríamos añadir una gotita de limón para que el caramelo se conserve líquido por más tiempo, pero como lo voy a añadir enseguida al molde, pues yo no lo voy a necesitar. Hasta que se termine de preparar el caramelo va a tardar unos minutos. Pues mientras vamos a colocar en un bol los 5 huevos, el medio litro de leche, la leche condensada y lo batimos. Y yo he usado la batidora, pero vamos que con varillas también se puede hacer. Si queréis en este momento podéis darle otro toque a la receta añadiendo una cucharada de esencia de vainilla. Pero eso va a depender de vuestros gustos. Yo nunca se la pongo. Esta receta la vamos a terminar cocinando al baño María. Esto lo podemos hacer o bien en el horno o bien en una olla, en la vitrocerámica o hornilla o lo que tengáis. Yo voy a utilizar el sistema de la olla, pero si hubiésemos querido usar el horno ya tendríamos que estar precalentándolo. Esta receta que os traigo hoy es muy sencilla, tiene pocos ingredientes y en poco tiempo podemos tener un postre muy rico que espero que probéis. No he dicho que el tamaño de los huevos que estoy utilizando son L. Si usáis otros más pequeños, pues tenerlo en cuenta para añadir un huevo más. Una vez que hemos terminado de batir, reservamos la mezcla y esperamos a que termine de cocinarse el caramelo. Bueno, como veis el caramelo se está cocinando prácticamente solo. Lo tengo puesto a fuego medio y ahora iremos viendo cómo va cambiando el color a un tono dorado. Cuando ese tono es un poquito más oscuro es cuando nuestro caramelo estará listo. Aunque esto nos va a llevar todavía unos minutos más. Para no hacer muy largo el vídeo he ahorrado parte del proceso del caramelo y ya estamos viendo en el vídeo cómo se va poniendo el color dorado. Y ahora se tornará ese color un poquito más oscuro que será cuando lo voy a retirar del fuego. Bueno, pues ya está el caramelo en su punto. Así que en este momento lo voy a retirar ya del fuego y lo voy a poner en el molde que tengo preparado para el flan. Pero me voy a esperar un poco a que se enfríe. Ya se ha enfriado un poco el caramelo así que lo pongo en el fondo de la flanera o recipiente que vayamos a utilizar. Y ahora lo extiendo muy bien por toda la superficie. A continuación voy a verter sobre el caramelo la mezcla que teníamos ya hecha con la leche, la leche condensada y los huevos. Ahora tapamos muy bien con un film de plástico y ajustamos el sobrante en el borde de la flanera para asegurarnos de esta forma que durante la cocción no le entre agua al flan. Si preferís hacerlo en el horno lo ponéis en la parte media con calor arriba y abajo a 180 grados durante 50 minutos a una hora. Pero el tiempo que usemos en la cocción, sea horno o sea hornilla o vitro, va a depender de nuestro electrodoméstico. Así que siempre tenemos que estar la primera vez pendiente y quedarnos con el tiempo que hemos tardado en prepararlo. Una vez tapado bien los vamos a llevar a una olla y vamos a rellenar con agua hasta llegar a un nivel que va a estar un poquito por encima de la mitad. Ya he rellenado con agua, ahora enciendo el fuego, espero a que empiece a hervir y bajo a temperatura media baja con la olla tapada. Y así voy a tenerlo durante unos 40 o 45 minutos. Iremos vigilando durante la cocción porque si hace falta agua se la añadiremos caliente. Pasado ese tiempo comprobaremos que esté bien hecho y si no lo dejaremos unos minutos más. Cuando hayamos terminado con la cocción lo dejaremos que se enfríe a temperatura ambiente y luego lo llevaremos a la nevera. Pasada una hora en la nevera estará listo para servir. Y para desmoldarlo nos vamos a ayudar con un cuchillo que pasaremos por el borde del flan para despegarlo del recipiente. Pasada una hora en la nevera estará listo para servir. Bueno pues como veis ya tenemos nuestro flan terminado. Espero que os haya gustado el vídeo y que probéis la receta, que la hagáis, que me dejéis en los comentarios que os ha parecido. Que le deis un like si os ha gustado el vídeo. Y que si queréis os podéis suscribir a mi canal activando la campanita de notificaciones para que vayáis recibiendo todos los vídeos que voy subiendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.